Música Hola, buenos días, noches Buenas noches Miren que tenemos aquí Nuestro árbol majestuoso Para inaugurar oficialmente Brockmite ¡Eso hermoso! También hay un nacimiento aquí Les vamos a enseñar el nacimiento Lo acabamos de poner ¿Les gustó? Este tamaño persona Miren Se los mi dedo para que comparen No es cierto, los engañamos Estamos en el hospital La verdad no es ni nuestro árbol ni nuestro nacimiento Pero, pues sí No es que aquí en Corea se pongan nacimientos y árboles Pero este específicamente es un hospital católico Y por eso ponen árboles y nacimiento y todo Porque creen en la Virgen Sí Hoy tocó venir a hacer los exámenes a Diana Y porque esta señora está muy sonrisa Tengo una cita con el doctor en dos semanas Les necesitan Oigan, que por cierto, ahorita que salimos Este... Pasó una señora y Diana la saludó Pero yo no entendí lo que dijo Porque, pues no sé, yo venía pensando en tonterías Y Diana después me dijo que le dijo Ay, damos un travel en Corea Entonces saludos a la señora si está viendo Sí, saludos a la señora Perdón que no entendí yo porque... Es que es muy raro porque venimos en un hospital Y es muy raro que en el hospital nos digan Está mucho en Corea, ¿saben? Es como aquí soy Diana Nini Ay, aparte fue bien rápido ¡Es nuestro autobús! ¡Corre! ¡Corre! Ya alcanzamos el autobús Ya Corrimos como gacelas y lo alcanzamos Pues nada, ya vamos Pues sí, blocas Hoy toca poner El árbol El árbol El árbol bebé Que nuestro árbol no es tamaño persona Ya sé Es tamaño niño, de kinder Pero la intención es lo que cuenta Así que pues nos vemos en un ratito Que lleguemos a la casa para verla Bye Tan, 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 tararán Tan, tan, tararán Muchachos, solo salimos por ustedes Es la primer nevada de Seúl Hola Vaya, Seúl Ya te vio tardando Oigan, sí Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué cae nieve en Tokio y aquí no? Oigan Me dijo un amigo Tengo que salir a comer nieve Pero primero le dije ¿Ya viste que está nevando? Y me dijo Afuera Y le dije No, adentro Y me dijo Oh Y le dije Claro que afuera Les voy a hacer un video para Instagram Miren, ya está nevando más Pasamos por un caldito Aquí a Al puesto de la doña Esto es lo que vendría siendo doña Pelos Ajá, el de doña Pelos Porque oigan Hello Miren el frío ¿Con qué se va a... ¿Cómo se dice? Calmar Pues con un caldo Y ahora vamos por unas bebidas Refrescantes, no alcohólicas Bueno, no, calientes Miren lo que encontramos Unas papas moradas Ok Ella dijo que no les grabé Vamos a comer Y hoy tocó Barbello coreano Carne Lechuga Papas Arroz Creama de chumbo Ahí es lo que hay Vamos a ver Qué tal nos queda Con lo que encontramos En el mercadito El otro día ¿Qué tal nos queda? ¡Suscríbete al canal! Pedacitos de kimchi Ya terminamos Así es Ese fue nuestro árbol Y nuestra pequeña decoración Esperamos que les haya gustado Y cuando ustedes pongan su árbol No se olviden de mandarnos una foto O en Instagram Taggearnos Para que podamos ver Todos los árboles De los pedacitos de kimchi Así es Recuerden que la Navidad en Corea No se celebra en sí Esto no lo hacen En las casas coreanas Nosotros lo hacemos Porque somos mexicanas Y pues eso es todo Por el vlog del día de hoy Esperemos que Se hayan divertido Con las decoraciones Que es todo lo que pueden ver Así es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!